El riesgo de la ciudad de México Se trata de la ciudad de México 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 Lo que está sucediendo es que hay que tener más higiene porque usted sabe que la basura el agua es la que contrarian toda esa batería porque son baterías. Por aquí, por esta comunidad necesitamos que manden a fumigar, porque por aquí hay mucha gente con dengue, incluso las dos hijas mías, con una vine duró siete días y con la otra la saqué con dengue. Y ahí atrás hay dos que están internas, por allí hay otra que está interna y por aquí hay muchos dengue y ahí salía el otro interno y cada rato llega uno y se ve el otro. Le hagamos un llamado a Johnny Pérez, que por favor te mande a fumigar, porque por aquí hay demasiado dengue. En esta comunidad hay mucho dengue, debe ser por el agua, por la basura que se acumula aquí. Yo tuve un nieto que me le dio dengue y tuvo interno. Tengo uno que anda para allá a ver si hay dengue que tiene, nietecito. Que vengan en ayuda, que vengan por aquí para que vean, para que vean lo que está pasando. Que he olvidado de salud pública. Este es el doctor que vivamos aislado aquí, contaminado de enfermedades, dengue acabando. Cuando estuve que ya traen dos del hospital, llevan tres. Cuando estuve en tres, llevan cinco. Entonces aquí nadie, nadie hace caso, la autoridad de aquí no hace caso. A ver cómo desaparece esta contaminación que hay aquí. Aquí no hay contaminación de los masajos fuertes, porque yo no sé, dicen que den mosquito, porque está bien que sea el mosquito, porque esto es un virus, un virus que hay. Porque aquí han caído más de 20 gente en menos de una semana. Porque yo te digo a ti la realidad. Aquí, usted no ha visto a nadie que ha venido con, a menos que no se le pague, a menos que no se le pague, no vienen a buscar la forma de fumigar. Ah, Dios, que tome carta el asunto respecto a eso, porque aquí hay una junta de vecinos, y ellos han ido a la junta de vecinos, han hecho reunión a la junta de vecinos, eso se me guía. Y total, nada, nada, nada más van, bla, bla, bla. Ah, ahora, yo, la presidenta de ustedes, si no me guía a mí, que el síndico, Rémbito Cruz, tenía una reunión de hoy en ocho, no sé, pero es para dar otra clase de explicaciones. Pero también quiero también que, que si el síndico viene ahí, que se le hable de eso, a ver si se mete en esto, a ver si se resulta por aquí, porque este es uno de los sectores que está más afectado en eso, de dengue. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites